Música Ya, ese amigo es Wario En este mundo sucio, no es todo el que se ríe Significa que es feliz, aunque suene un poco iluso Algunos necesitan droga, simplemente para ser feliz Y sonreír, por eso es que me encuentro Al darme cuenta que ha surgido un cambio diferente Hoy en día sobre mí, y también yo me asusto Porque solo con alto le hago daño a las personas Que dicen que muchos me quieren a mí Muchos me preguntan por qué no se lleguen a ejemplar Solo me miro a los ojos y les dejo contestar Por cosas estoy marcado y no me dejan avanzar Yo haría la vida porque mi papá estuviera acá Pero qué más da, pero qué más da El camino es de guerrero y yo decidí caminar Aunque Dios me dijo que yo fui a tropezar Yo prefiero hacer mis cosas, ahora me hice la mental Tuve amigos falsos que me dieron la patada Tuve sueños con amores que no sirvieron para nada Supuestro amiguito que esperaron que me alejara Para llegar de crucer y despejarle a mi pelada Son muchas cosas que por dentro yo tengo guardadas Pero desde que se vio hablar, si a nadie le importa nada Si tú le haces un bien, te coge de camarada Pero si no los ayudas, para ellos tú no eres nada No acaso a la persona que dice quererte Sino a la que hace todo y también lucha por tenerte A mí alguien me dijo que no quería perderme Pero de la noche a la mañana se volvió corriente Es algo que yo llevo presente en mi subconsciente La vida no tiene sentido, sentido tener la muerte Porque cuando estás vivo, eres un ser inerte Pero cuando tú te mueres, te recuerdan para siempre Odio porque yo te juro no puedo entender Porque todos quieren dinero según para vivir bien Mientras que yo me conformo solo con ver Una sonrisa en la cara de la mujer que me vio nacer Odio porque yo te juro no puedo entender Porque todos quieren dinero según para vivir bien Mientras que yo me conformo solo con ver Una sonrisa en la cara de la mujer que me vio nacer Ese amigo es el cual era en la casa Sociovivienda, niga Díselo Ya, no hay racismo Resipi, John Floyd Dice Y yo no sé por qué Yo no sé por qué Todo esto sigue lo mismo Y no puedo entender No puedo entender Porque existe tanto racismo Y yo no sé por qué Yo no sé por qué, niga Todo esto sigue lo mismo Y no puedo entender Yo no sé por qué Yo no sé por qué Juzgan por un color de piel Si todos somos los mismos Y aquí no existe nivel No sé por qué La gente cree No puedo entender Porque juzgas al otro Si todos somos un ser humano Yo no entiendo lo que pasa New York se encuentra en guerra Fuera de la blanca casa Porque los derechos del afro Fueron botados en la taza Mientras que Dios creó Seres humanos más no raza Un supuesto policía Abusando de su poder Aficiando por el cuello Hasta más no poder A un ciudadano afro Que no se resistió a la ley Mientras que él Vociaba a un caprich No puedo respirar Por favor suéltame Mientras que el policía Se ha de cuenta ¿Quién era con él? Pasaron cinco minutos Floyd quedó inconsciente Llegando al hospital Lo abrazó en la muerte Y me pregunto ¿Quiénes son los culpables? Abran la boca Por favor Quiero que hablen La voz del pueblo Te atraviesa como sable Mientras que usted es tranquilo La que llora es su madre ¿Acaso creen que es justo Que porten un uniforme? Eres dueño del mundo Y puedes tomar decisiones Así como lo hiciste Espero y algún día te asome Porque el pueblo está unido Y es probable que te plome Se ha perdido la moral Todo parece normal Dime qué sentirías tú Si te matan a tu familiar Estamos viviendo En un mundo paranormal Donde los derechos del pobre No sirven para nada Las leyes juren al policía Decían que él solo cumplió Solo debía arrestarlo Dime por qué lo mató ¿Acaso él tenía derecho De lo que sucedió? Pero la justicia le dio Yo no sé por qué Yo no sé por qué Yo no sé por qué Todo esto sigue en lo mismo Y no puedo entender No puedo entender, nega ¿Por qué existe tanto racismo? Y yo no sé por qué Yo no sé por qué Yo no sé por qué Todo esto sigue en lo mismo Y no puedo entender No puedo entenderlo Yo no sé por qué Yo no sé por qué Yo, está claramente demostrado Que el ser humano es un monstruo Y que la peor amenaza en el mundo Somos nosotros He visto policías matando gente inocente Y he visto gente no inocente Siende el presidente, ¿entiendes? Ese Miguel Warrior en la casa No hay racismo Va de insociovivienda Insociovivienda, nega Díselo Ese Miguel Warrior en la casa Una historia diferente a la demás Porque es la de Miguel Warrior No presta atención Soye Miguel Warrior Miguel Nazareno, un joven como todos Pero nacido en el Evangelio Soy de los pocos que nacen con ese privilegio Por cosas que me han pasado, tengo bien formado mi criterio Muchos me preguntan por qué Y que siempre ando serio A tempranada mi mentalidad salió del medio Cuando tuve que despedir a mi hermano en un cementerio Solo tenía doce y me tuve que portar serio Mi vida no ha sido como muchos de ustedes piensan Crecí en un barrio humilde donde nunca hubo riqueza Pero me enseñaron a tener en alto la cabeza Y echarle las ganas porque así es como se empieza Estoy en lo bajo y quiero traspasar la frontera Sin copiarla a nadie con mi estilo y a mi manera Lo malo recuerdo dejarlo afuera Y lloré pa'lante con mi madre porque soy una guerrera Muchas cosas me han pasado pero yo sigo fuerte Yo sé que más allá hay muchos que mal quieren verme Me dicen Miguel ten cuidado que por ahí quieren molerte Pero yo me voy a pegar y les voy a tocar morderte Porque no saben todo lo que pasé, lo que sufrí A veces que yo me jodí para estar aquí No saben si yo comí antes de dormir Si la sombrilla será real o si me toca fingir No saben nada de eso, no saben de dónde vengo Por eso es que me esfuerzo y en lo mío me mantengo Siempre con humildad también dándome mi puesto Solo Dios me va a juzgar, yo sé lo que me merezco La madre mía es la mejor, se lo merece todo Porque ella ha estado cuando a mí se me fueron todos Cuando sentí que me caí y me ahogaba en el lodo Ella subió mi autoestima durante todo ese periodo La vida mía tiene marcas que duelen y pesan Por eso le pido a Dios que siempre me dé fortaleza Que me haga olvidar de toda la tristeza Porque yo soy un warrior y lo mío recién empieza Las marcas del pasado, sé que nunca borrarán Lo que no están a mi lado, mi corazón estará Tengo que ir pa'lante, no puedo quedarme atrás Mi sueño es ser cantante, yo mismo seré mi fan Yo sé que voy a lograr todo lo que me prometí Mi hermano en el cielo, sé que está orgulloso de mí Porque gracias a ti, todo esto yo aprendí Y si algún día yo lo logro, yo te lo dedico a ti Yo sé que voy a lograr todo lo que me prometí Mi hermano en el cielo, sé que está orgulloso de mí Porque gracias a ti, todo esto yo aprendí Y si algún día yo lo logro, yo te lo dedico a ti Ah, ese Miguel Warrior en la casa Madre y socio vivienda Díselo o no, díceselo Anderson en la reproducción Y se ela me promete Y aquí la loop taşía Elpolitico Datá